Este es un complejo que solía ser como una casa de los tambores en donde solía tocar música durante distintas horas del día. La mayoría de los palacios tiene algo, bueno, uno de estos edificios. ¿Sabes que está callado? Es muy bonito. Sueños y pedregos. Creo que todo esto no está decorado como originalmente era, ya que por todas las luchas y guerras se terminó. Yo salí de esa puerta y generalmente, bueno, me imagino que, más bien, es que, a parecer, si tú entrabas aquí con tu caballo o algo así, pues en un lugar de esto dejabas tu caballito y estacionabas en algunos de los estables que seguramente tenían por acá y ya. Aquí había antes un montón de edificios y distintos tipos de casas, que nos explica que era el edificio de los tambores. Había una calle que llevaba una entrada que está en dirección a Delhi, a la antigua capital. Al parecer también había como unos, 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 como ríos, ¿no? No sé si, sino. Mira, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien esta parte. Había unas fuentes, justo aquí, había como unos estanques también que corrían a ambos lados. Y, bueno, todo eso fueron decidiendo igual después los ingleses porque estaban haciendo espacio para hacer barracas para su ejército, que todavía están hechas, todavía están ahí, en este lado. Para hacer, justo antes de que desvieran varios de los edificios, pues la familia Mogul era ya muy nube numerosa, entonces ya habían llenado de edificios. Estaban cerrados. Todo aquí adentro de la fortaleza. Es que está muy bonito. Estaban cerrados. Estaban cerrados. Estaban cerrados. Estaban cerrados. Estaban cerrados. Gracias.